Quieren expulsar de México a Brincos Dieres El popular comediante Brincos Dieres, bastante controversial y polémica, se ha metido en un gran problema en los últimos días Y es que muchos están asegurando que los shows que hace son bastante pesados y deberían de ser prohibidos Incluso están diciendo que deberían expulsarlo de México ¿Pero qué está pasando? Bueno, el tipo de humor de Brincos Dieres es bastante rojo y polémico Y es que se mete con la gente que va a su show, sobre todo con los que desean participar y suben al escenario Les hace bromas a los hombres y con las mujeres hacen cosas que para muchos son demasiado fuertes Las mujeres con él bailan y participan en dinámicas subidas de tono Pero entre más quieren cancelarlo, más seguidores tiene y más miles de fanáticos Los cuales ven los shows de sus videos y por eso estos shows y por eso sus videos tienen millones de vistas Y es que cada vez que aparece un nuevo video de Brincos Dieres, de un momento a otro, es visto por muchas personas Y les encanta, y además cuando hace presentaciones, miles van a verlas Y hay mujeres que realmente esperan el momento para subir al escenario con Brincos Dieres y participar en su show Y hay cosas que sí, para muchos son bastante polémicas Como por ejemplo, chicas que se levantan el vestido o la blusa También ha habido escenas de celos, donde novias han subido al escenario a bajar a los novios Porque no les gusta lo que están haciendo los novios contra chicas Y también novios que han bajado a las novias Porque sienten que las novias ya se salieron de control Lo que es una realidad es que los shows de Brincos Dieres cada vez son más populares Y que sí, hay un grupo de personas que están pidiendo que se prohíban Pero según expertos, entre que algo sea más prohibido, llama más la atención Y le dan más popularidad y fama Y que obviamente, no van a prohibir los shows de Brincos Dieres Y tampoco lo van a expulsar de México Que eso incluso es una exageración y hasta una tontería Ahora te pregunto, ¿tú qué piensas de los shows de Brincos Dieres? ¿Te gustaría ir a uno o no? ¿Qué opinas de lo que las mujeres hacen en él? Y los hombres se atreven también en pleno show Déjame tu reflexión, quiero conocerla ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.